¿Sabe por qué nos mienten, nos engañan y nos roban? Porque lo hemos permitido. Nadie ha invertido, ni un solo partido político, ningún sistema de lo que no ha gobernado ahí, ha invertido un peso en el drenaje, ni el sistema de drenaje, de alcantarillado, ni de aguas residuales, ni de nada. En este país, las instituciones que tienen que ver con las auditorías de todas las infraestructuras del país, todo el mundo aquí coge su cuarto. Y cuando pasan cosas como esta, nos ponemos la mano en la cabeza y al alguelito. ¿Pero qué sucede? A todo el mundo se le olvida. Pero no solo eso, le garantizo que una sola compañía de seguro de carro, de todos esos carros full que usted paga 200 mil, 300 mil, 400 mil, 500 mil pesos anuales de seguro full, no le van a dar ni cinco chiles. Sí, porque el Estado lo va a proteger a ellos. Y usted, o sea, ellos tienen el seguro de la aseguradora del seguro, que es para cubrir todo eso, pero usted no va a ver ni un solo peso de eso. El Estado va a salir con un comunicado para protegerlo a todos ellos. Usted perdió su cuarto, no importa que usted haya pagado 200 ni 300 mil. Entonces, el problema, ¿usted sabe qué es? Que siempre que hay alguien que abusa de usted, es porque usted lo permite. Las personas solo te pueden destruir cuando tú se lo permites y no haces absolutamente nada. Esto es un mensaje de alerta. Esto es un mensaje para que dejemos de ser pasajeros pasivos de un autobús, para que dejemos de ser mediocres y para que dejemos de ser reactivos. Porque aquí solamente se va a hablar de este tema, ¿sabe cuándo? Hasta que haya agua en las calles. Hasta que haya agua, hasta que quiten y levanten los escombros, hasta que venga un organismo a la 20 y tanta, al día de mañana, levantar tres días, cuatro días, lo que usted quiera. Aquí no hay nada de prevención, aquí no hay un departamento de primeros auxilios preparado para ningún tipo de catástrofe. Eso no es verdad. Aquí para los únicos que están preparados el sistema y los políticos es para robar. ¡Para robar! En eso ellos están, ellos saben cuáles. Ahora es que van a coger préstamos ahora. Ahora es que van a coger préstamos, pero eso es para meter los cuartos para la vaina de las elecciones. Por eso no va a ser para reparar nada de eso, para robarse todos esos cuartos. Entonces nosotros miramos esto, se nos olvida, porque todo en este país es un chiste. Ahorita pasa esta situación, se baja el agua y a todo el mundo se le olvida que el sistema de drenaje no sirve. Claro, pero imagínate, todo lo que tiene los carros desbaratados, que el seguro no le va a hacer nada, todo lo que tiene su casa llena de lodo, con todos sus aguares, todas sus cosas dañadas, aquí no hay cobertura de nada. Aquí la única cobertura que tenemos nosotros es la de Dios y que tenga misericordia de nosotros. Pero lo que me pone a mí realmente a pensar es que es que vamos a seguir esto nosotros, y es que nosotros vamos a seguir permitiendo toda esta basura de países estructurados en políticos que han destruido todo el sistema, que aquí ni siquiera una alcantarilla sirva, porque aquí llueve tres días y el país se hunde, porque nadie quiere invertir un peso en eso. Y coge cuarto, y coge cuarto, y coge cuarto, y coge cuarto. Y el país cada vez más para atrás, nada, todos rotos, todos dañados, el país picoteado por todos lados, la carretera rota, haciendo de todo, y aquí nada funciona. Es una sal que tienen esta gente en el país, una sal.